De Alan Scott Pardew sale con Wayne Gennessey en portería, línea de 4 para Joel Ward y Wickman, Anderson y Saha, Wilfred Saha. Y aquí viene el once de Valencia, el once centro del campo para servir y arrancar ya este partido que rueda ahí al cuero. La toca Jason Pucheona. Por dentro con Soler, Enzo Pérez, rápidamente juega el Valencia, buena combinación, ahí está Paco Alcácer, el disparo. Alcácer se marchó muy desviado, ahí lo ven la repetición, aunque sí que es verdad que el portero este con Jason Pucheona, Pucheona, ojo que conecta con Anderson, ahí está armando el disparo, directamente con una combinación, una triangulación estratosférica ahí con su compañero, ojo Santimina, el disparo muy lejano y muy desviado. La saca el mismo Wilfred Saha, se incorpora a Soare, pone un centro, ojo, el gol, vaya golazo, gol, 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 gol. El gol de Pape Soare, ahí lo ven desde el lateral, le gana a Joe Calcedo y luego fíjense cómo pone la bota al exterior y la pega al palo derecho de la portería Matthew Ryan, un golazo plástico y realmente de una bella factura el que nos da la ejecución de la falta. Parece que será Paco Alcácer, ahí va Paco Alcácer, muy centrado, Genesey, se la saca a la remanguille ahí, ojo con problemas, Santos, era lato el disparo, muy lejano, un error, combina rápido, triangula ahí con Soleric y Medrán, Medrán para Alcácer, Alcácer se la orienta, Alcácer. Y no era para menos, qué buena conexión, qué buen desmarque, qué buen control y luego Lorenzo Pérez, Soler por dentro, Alcácer, Mina para Soler, Soler, no hay fuera de juego y el disparo tenía, ahora sí podía ser otra vez el empate, pero no fue. Qué combinación de Santi Mina, qué control, qué desmarque previo de Paco Alcácer, Medrán atrás para Calcedo, Soler, la centra, pasadito el segundo, palo, Santos con la cabeza, está jugando para Anderson, banda derecha, otro centro más, ahora sí pasado para Zaha, la baja Zaha, recorta Zaha, se va al suelo y hay penalti, Nadiel Valencia, o sea, ser que, fíjense, sí, sí, clave, ahí está, va Wickham, patea Wickham, bueno, vaya para Donnie, el rechace, gol de Wickham, qué lástima, gol del Chris, Paloña muerto y solo tiene que empujarla, Connor Wickham, el segundo, del jugador británico del, ahí se deshace bien de, su marca, el lorzal 17, vean el disparo, por encima del travesaño, el Valencia, ahí va Parejo, el disparo, por encima del travesaño, óptima, la tuvo con pierna derecha, ahí Dani Parejo, no, pues ahí la tiene el Valencia, el disparo, buenísimo, Lee, el jugador del, Crystal Palace, ojo Wickham, escoradito, y el disparo, ahora sí que ha, formulado una buena contra, ahí el, Crystal Palace, y otra vez Wickham, que está a ver la, incursión ahí del, equipo londinense, con el balón, y ahí, bueno, pide el penalti, penalti, oh, no me digas que así otra vez, Santos, ahí en el penalti, derriba Clara, ahí está, cómo le gana, perfecto la posición, y luego ya, bueno, pues, desgraciada tarde la que está teniendo el Valencia, eh, ahí va Yerina, que el disparo, he pegado al palo, gol, gol, perfecto, y yo por mí que hasta rozó el balón, eh, ahí lo era en la repetición, vamos, se tiró, adivinó, pero no acabó repeliendo este balón, así, con la cabeza, comparejo, Rodrigo, al espacio, a ojo, a punto, todo ahí de llegar el gol, bueno, el centro queda muerto aún, está vivo el puero, y el gol, no, palo, bueno, madre mía, vaya, el Valencia, fíjense cómo saca la mano, Esperoni, que ha sido nada más llegar, y tener, hay que, esmerarse de lo lindo, la saca bajo la misma línea, gol, el zaguero, ahí Rodrigo se va al suelo, madre mía, Esperoni, y luego Nani la manda al palo, parecía ya que era gol, y luego... Ahí lo va a intentar Bacali, el centro, bueno, hay Rafa Mir, eh, a punto de hacer esta chilena, ojo, el disparo, gol, 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 ahora sí, gol del Valencia, el tanto del honor que hace, por lo menos, justicia a los méritos que había ostentado, el equipo de Paco, ahí estarán, ahí ven el centro de Montoya, como levanta la cabeza, la juega un corto, y el disparo final... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!